¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a la infectóloga Claudia Cortés, profesora asociada además de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gusto de saludarla y comenzar este programa a preguntarle por esta situación actual de la pandemia en el que existen más de 11.200 casos activos, siguen en alza los casos, la positividad alcanza el 4% en la región metropolitana. Preguntarle por este momento y con cifras que además son como para, por cierto, mantener el cuidado y recordarnos de que la pandemia está ahí bien latente. Estamos en un momento no tan complejo como lo hemos tenido en el pasado, como fue la primera ola en julio del año pasado y ahora que tuvimos en marzo hasta julio, cifra muy crítica, porque estamos bastante vacunados, somos un país que en la región y en el mundo ha tenido esa fortuna de tener una vacunación muy extensa, pero tenemos también ahora la llegada ya masiva de la variante Delta, que es una variante bastante más transmisible y que a las personas no vacunadas les afecta más gravemente y eso se asocia con que después de más de un año y medio las medidas de más restricciones se han ido liberando y eso va a ir de la mano con un aumento de los casos, pero las personas tienen que entender bien que si uno se hace cargo, si uno se cuida, usa la mascarilla correctamente, se lava las manos, ventila los espacios, que es muy importante, junto con vacunarse, el riesgo de enfermarse y de enfermarse grave es muy, muy pequeño. Entonces podemos ir liberando ciertas medidas a nivel poblacional macro, siempre y cuando como individuos nos cuidemos. ¿Cree que se cometieron algunos errores al ir soltando algunas medidas pensando en que justamente como usted dice la variante Delta es la que está principalmente en circulación en este momento? No, la verdad es que yo he tenido bastantes discrepancias con algunos manejos, pero este en particular con la tasa de vacunación tan masiva que tiene Chile y además considerando que no podemos mantener una cuarentena y seguir todos encerrados para siempre. Así que el proceso ha sido gradual, lo importante es seguir comunicando en forma incesante que tenemos que seguir cuidándonos, vacunar a ese 1,2 millones de personas que no está vacunada, porque si no los casos van a empezar a subir, pero lo grave aquí no es que suban los casos, es que suban los casos graves, que la gente que requiere hospitalizarse aumente y estas últimas semanas llevamos aumentando los casos, pero no se ha visto un número de aumento de hospitalizaciones y hospitalizaciones UCI que vaya en la misma tendencia. Ha subido, pero mucho menos. Pero si hoy día los casos se empiezan a disparar, van a enfermarse, van a contagiarse en personas no vacunadas y ellos sí tienen un alto riesgo de caer hospitalizados graves y riesgo de muerte. ¿Qué pasa en este caso con los niños que no han estado, no han formado parte de los esquemas de vacunación? Hasta cierta edad se han ido incorporando, pero sería bueno que este esquema se vaya ampliando, decir que niños más pequeños puedan ser vacunados. ¿Qué es lo que muestra la evidencia en este caso, doctora? La evidencia todavía no ha logrado demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna en los niños menores de seis años, por eso Chile tomó la determinación y se está avanzando en la vacunación escolar desde los seis años en adelante. Ahí sabemos que la vacuna es segura. También recordar que en general, no siempre, pero en general, los casos en los niños tienden a ser bastante leves, pero sí recordar que los niños pueden contagiar a otros adultos que no estén vacunados o a otras personas incluso vacunadas, pero a los no vacunados les va a dar un cuadro más grave. Bueno, precisamente porque no se pueden vacunar los niños menores de seis años es que todo el resto de la población debiera vacunarse para proteger a este grupo. Claro, doctora, pensando en que hay que resguardar las medidas, que es una de las formas para mantener los resguardos con el uso de la mascarilla, que es una de las formas de ir cortando la circulación del COVID. También hay una actualización respecto de los contagiados o de los contactos estrechos, que justamente también varían si es que están vacunados o no están vacunados y según el tipo de variante que hacen en estos casos más extendida la cuarentena. Efectivamente, si yo me convierto en un contacto estrecho, o sea, estuve con alguien que tiene COVID demostrado con una clínica compatible y con un cuadro clínico compatible, yo tengo que entrar en un aislamiento independiente de si mi PCR o mi estudio sale negativo, eso da igual. Si yo soy contacto estrecho, tengo que hacer un aislamiento. Cuánto va a durar ese aislamiento va a depender de mi estado de vacunación. Si yo ya me vacuné con mis dos dosis y dejé pasar quince días, eso significa que estoy efectivamente vacunado y solo necesito siete días de aislamiento. Por el contrario, si no estoy vacunado o tengo una vacunación incompleta o no han pasado los quince días después de la segunda dosis, son diez días de aislamiento. Esa es la diferencia. Lo que cambia cuando es delta o no es delta es la definición de contacto. Delta es una variante que sabemos que es mucho más transmisible, es más contagiosa, por lo tanto necesito menos tiempo de exposición para convertirme en contacto y es en el caso de los no trabajadores de la salud que no están con todos los elementos de protección personal de alto estándar, digamos, es independiente el uso de mascarilla. Si yo estoy con alguien con o sin mascarilla, quince minutos o más, y si es una variante delta, me convierto en contacto y tengo que hacer cuarentena. Doctora, esto es bueno recordarlo a propósito del contagio, por ejemplo, del candidato Gabriel Boric. Pensando justamente en las elecciones, si bien en el proceso nadie ha dicho que pueda tener algún tipo de problema, sí tal vez se podrían utilizar los lugares de votación como para, por ejemplo, tomar algún tipo de muestra e incluso pensar en que pudieran vacunarse a lo mejor personas que no lo hayan hecho aún en un escenario quizás ideal, ¿o no? Sería una excelente iniciativa. Hay que considerar, por otro lado, que los equipos de vacunación están sobreestresados en las encuestas de burnout que han habido en distintas instituciones de salud o en los grupos con mayor sobrecarga laboral, más que en las unidades de cuidado intensivo, que uno pudiera pensar, son los vacunatorios, porque reciben a mucha gente, mucha gente reclamando, mucha gente exigiendo que se apure. Y pongámonos un poquito en sus zapatos. Aquí se están vacunando a prácticamente un país completo. Chile lo ha hecho muy bien y nunca en la historia habíamos tenido un plan de vacunación así de masivo simultáneamente. Pero sí, efectivamente las elecciones serían una muy buena instancia para varias cosas. Podríamos vacunar, se podrían hacer testeos preventivos, no solo de COVID, se podría testear, por ejemplo, test rápido de VIH, que es una de las enfermedades que ha caído su diagnóstico un 40% desde la pandemia por falta de diagnóstico. Doctora, queremos seguir conversando sobre la vacunación, lo que implica, cómo van otros países, viene la etapa estival también, si es que pudiéramos recomendar seguramente quienes van a tomar algún tipo de vacaciones, que es lo mejor. Pero eso vamos a continuar dialogando a regreso de una pausa acá en Senado Conecta. Ya estamos de regreso en Senado Conecta junto a la doctora Claudia Cortés, infectóloga y profesora asociada de la Universidad de Chile, con quien estábamos conversando sobre la importancia de la vacunación. Como un mensaje también para quienes a lo mejor, estando dentro de los grupos, no han querido vacunarse todavía. Son quienes están justamente más expuestos ante una variante delta que es la que está más circulando mayormente por estos días. Sí, efectivamente. Hoy día ya las vacunas han pasado, se han vacunado más de dos billones, billones de personas en el mundo con las distintas vacunas. La vacuna que más utilizamos nosotras, que es la vacuna Sinovac, es una vacuna de una tecnología absolutamente clásica. Es similar a la vacuna de la influenza que nos ponemos todos los años, incluso las embarazadas se vacunan. Por lo tanto, es una vacuna de alta seguridad. Y las vacunas, estas vacunas que generaron un poco más de temor inicialmente, que son de RNA, ya fueron aprobadas no de emergencia, sino que están aprobadas en su aprobación clásica en países con estándares sumamente rigurosos. Por lo tanto, hoy día las vacunas son seguras. De todas formas, hay para quienes no se recomienda cierto tipo de vacunas. No sé si hay mayor evidencia respecto de problemas secundarios que hayan podido generar algún tipo de ellas. Todas las vacunas, como todo medicamento, tiene eventuales efectos adversos. La gran mayoría de los efectos adversos de las vacunas son muy triviales, son menores. Principalmente se refieren a dolor en el sitio de inyección, dolor en el brazo, que puede durar uno o dos días, inflamación, una sensación de calor local. Y eso se maneja con paracetamol, ni siquiera requiere una consulta al médico. Hay otro grupo de personas que se puede sentir un poco más afectada, puede tener fiebre, puede tener escalofrío, pero habitualmente son cuadros autolimitados 24, 48 horas y son muy menores en relación al riesgo de no vacunarse y tener COVID. Muy, muy infrecuentemente hay algunas vacunas que han presentado algunas complicaciones más serias, pero en tasas que son seis casos por millón de vacunados. Por lo tanto, sigue siendo mucho más beneficioso el ponerse la vacuna. Claro. Doctora, ahora preguntarle cómo se ve que va a seguir esto, en el sentido de que se van a requerir una cuarta dosis, por ejemplo, para el próximo año. ¿Qué es lo que se puede ver esto pensando que también entiendo que el efecto de la vacuna también tiene cierta duración? No tengo una respuesta para esa pregunta, porque yo respondo en base a la evidencia científica. Hoy día sabemos que al cabo de seis meses, con dos dosis, el nivel de protección de las vacunas, de los anticuerpos, decae a niveles subóptimos y por eso requerimos una vacuna de refuerzo. A veces con tres vacunas es suficiente, hay veces que se necesita una vez al año ir reforzando porque el virus va mutando y en el fondo hay que incluir estas nuevas variantes, como ocurre con la influenza. No estamos ahí todavía porque estamos recién vacunando con el booster o el refuerzo. Ahora, también aclarar para todo el público que esto de requerir dosis sucesivas de vacunas es absolutamente normal. De hecho, ocurre con la gran mayoría de las vacunas. Las vacunas de los niños, de los niños pequeños, de los lactantes, cuando nacen, se vacunan tres, cuatro, cinco veces contra las mismas bacterias y los mismos virus para ir entrenando al sistema inmunológico, porque eso es una vacuna. Es una simulación, una especie de plan daisy de mi sistema inmunológico empiece a reconocer a este agente patógeno, que en este caso es el SARS-CoV-2, para que si se encuentra con él, reaccione en forma rápida. Y ese entrenamiento, esa simulación, hay que hacerlo en reiteradas ocasiones. ¿Usted era pensando en lo que usted señalaba respecto de que la mutación del virus, genera nuevas variantes, se pueden requerir nuevas dosis de refuerzos? ¿Se están desarrollando también vacunas que vayan incorporando nuevos elementos? ¿Cómo se ve esto a nivel global? Pensando en que también se ha dicho que Chile podría también entrar en el desarrollo de las mismas. Sí, efectivamente. En este momento hay cerca de 15 vacunas aprobadas en el mundo y algunas vacunas que son de uso local. India, por ejemplo, produce sus propias vacunas. Cuba también y las usan en su propia población. Pero las vacunas que se usan más transversalmente en distintas áreas geográficas de las grandes compañías farmacéuticas ya están en su proceso de diseño de vacunas que vayan incorporando las nuevas variantes. Particularmente Delta, que ha demostrado ser la variante predominante hoy día en el mundo entero, básicamente, y que es una variante que tiene factores que la hacen más transmisible. Por lo tanto, van a venir eventualmente vacunas 2.0, por así llamarlas, que incluyen una protección contra esta nueva variante del virus. Doctora, pensando en que se acerca la época estival, tal vez no con las mejores cifras, no tan malas como usted señalaba, como las hubo en otro momento de la pandemia, pero pensando en que también el relajo puede ser parte de quienes estuvieron, a lo mejor, mucho tiempo sin poder salir y van a querer tomar algún tipo de vacaciones. Me imagino que las recomendaciones al autocuidado son las mismas, respetar si es que se va a viajar en algún bus o en un avión, las medidas que dispone la autoridad para ello. Sí, efectivamente, yo, por supuesto, que nadie quiere pasar un segundo verano encerrado, pero hay medidas que son las que hemos repetido todo el tiempo que son muy útiles y funcionan muy bien. Una buena mascarilla de buena calidad, que tape nariz y boca, que esté ajustada, que esté un poquito apretada. Si está súper suelta, la verdad es que no tiene ninguna utilidad. Lavado de manos frecuente, agua y jabón, alcohol, y ventilar. Y eso en verano se hace bastante más fácil. Uno de los factores principales para disminuir el riesgo de contagio es trabajar con una ventilación cruzada, abrir ventanas y puertas y que el aire circule. Eso, más la vacuna, disminuye el riesgo de forma bien significativa de enfermarse y de enfermarse grave. Doctora, queremos agradecerle por esta conversación en la que hemos reiterado las medidas. También hemos puesto énfasis en la vacunación y en este momento de la pandemia que entrega algunas cifras que pueden ser preocupantes, que nos llaman a mantener estas medidas de recuerdo. Agradecemos por esta conversación. No, un gusto. Yo sé que estamos todos cansados. Algunos más que otros nos ha tocado duro, pero si nos cuidamos, vamos a salir de esto. Se ve ya mucho mejor el horizonte. Esperamos que así sea, que esté muy bien. Nosotros queremos invitarlos a que esta conversación y las anteriores que hemos tenido en nuestro programa puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre Senado Conecta. Gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.